Jeff Chelios es un sicario de la mafia al que literalmente le roban el corazón, por lo que tiene que enfrentarse contra un cáncer chino para poder recuperarlo. Por eso hoy en el resumidor, Crank, alto voltaje. La película empieza con nuestro personaje sobreviviendo de alguna forma a la caída desde un helicóptero cuando llega un grupo de hombres y lo termina secuestrando. Después de esto vemos cómo lo operan para sacarle el corazón y en su lugar le ponen una especie de dispositivo a batería o algo así. ¡Qué asco! Un par de días después los médicos vienen a controlar su recuperación, pero eso no es todo, porque al parecer planean ir desarmándolo como si fuera un muñeco. Y la cosa es que cuando este tipo se entera que le quieren sacar sus partes privadas no le hace mucha gracia que digamos. ¡Sueños! Una vez que se deshace de estos médicos se levanta y se va como si nada, pero tenemos un problema, porque trata de llamar a un contacto sin mucho éxito y encima aparecen algunos tipos malos. Igual no pasa nada porque en un par de escenas de acción se termina deshaciendo de todos y aprovecha para torturar al último de una forma no muy agradable para conseguir la información que necesita. Hiciste lo correcto, Pop. Así que un rato después nos enteramos que el tipo que le robó su corazón se llama Johnny Bang y está en una especie de club social o algo así. Y ahora que tiene la información se roba un auto para llegar a su destino, pero antes que nada tiene que cargar la batería porque parece que su corazón se está por apagar. Mientras tanto llama un doctor amigo para que le explique qué fue lo que le hicieron y ahí el tipo le cuenta que ese tipo de corazones tiene que cargarse con electricidad cada tanto, así que nuestro personaje literalmente tiene que electrocutarse si quiere seguir con vida. ¡Qué loco! Pero no termina ahí, porque se cruza con unos tipos y le pregunta cómo llegar al club, pero entre toda esa distracción choca el auto y termina rompiendo su batería. Igual no es tan malo porque después del accidente les pide que le pasen corriente, entonces ahí se convierte en una especie de superhombre y se va corriendo hacia su destino. ¡Wow, wow, 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 wow! Una vez que llega se encuentra con una casa que parece de todo menos un club social, pero bueno. La cuestión es que parece que en ese lugar maltratan chicas, y mientras nuestro personaje le da una paliza a los malos, Johnny logra escaparse. Y encima una chica media molesta llamada Ria se enamora de él por salvarle la vida y le complica un poco más las cosas. Igual cuando le dice que sabe dónde está el hombre que busca, lo termina convenciendo de acompañarlo. Y un rato más tarde llegan uno de esos clubes de bailarinas, donde otra banda está torturando al tipo que tenía su corazón. Esto es nuevo, interesante, sí. Pero igual todo eso queda de lado cuando se encuentra con Yves trabajando ahí, que al parecer era su novia antes de que desapareciera de la nada hace un par de meses. El tema es que ahora están parejas con un tipo llamado Randy, y además aparece Ria haciéndose pasar por su novia, pero esto no es tan importante. Porque lo importante es que en ese momento llegue a la otra banda y se da un tiroteo, que ya se imaginarán cómo termina. ¡Todos se murieron! ¡Fin! Resulta que estos tipos trabajan para un talurón, que por alguna razón lo quiere vivo para poder encargarse de él con sus propias manos. Y ahora que ya tienen la información salen del lugar con su chica, pero justo ahí llegan unos cuantos policías y encima Jeff se está quedando sin batería. Aunque por suerte en la pelea uno de ellos lo electrocuta, así que lo termina ayudando a que se deshaga de sus compañeros y se escape con la patrulla. ¡Qué agradable sujeto! En el viaje recarga un poco más de energía, y hablando con la compañera Deeb se entera que Johnny Bank puede estar en el hipódromo. Pero antes de eso tiene que llamar al doctor, que le dice que si recupera su corazón seguro se lo puede reimplantar. Igual en el medio de todo eso aparece otra patrulla persiguiéndolos, y encima se chocan con una manifestación, así que no les queda otra que escaparse a pie. Aunque no les sale muy bien que digamos. Después del golpe sigue su camino hasta que se encuentra con unos tipos intentando distrar un perro con un collar eléctrico, así que se los termina robando y los obliga a que le den todas las descargas que puedan. Sí, todo bastante raro. Además el animal se encarga de algunos policías, pero igual un par de segundos después nuestro personaje queda acorralado. Pero como era demasiado temprano para que termine la película, por suerte en ese momento aparece un tipo con su motito, y le termina salvando la vida. Ese es un verdadero hombre. La cuestión es que este tipo se llama Venus, y es hermano de un viejo amigo suyo que fue asesinado por una de estas bandas. Y este tipo está buscando venganza, entonces Jeff le dice que si bien se encargó de casi toda la banda, nunca pudo encontrar ese tal hurón, así que ahora Venus se va a encargar de hacer ese trabajo. Y hay que aclarar que este personaje tiene el síndrome de Tourette, así que tiene ataques a cada rato, aunque eso no es tan importante. Lo importante es que ya llegaron a su destino, y una vez que entra al hipódromo vuelve a llamar al doctor, porque se está quedando sin energía. Ahí este tipo le dice que la fricción genera energía, así que le recomienda que se frote contra la gente que se cruce por ahí. Esto ya se puso raro. Entonces este tipo se frota contra una señora y termina alertando a la policía, pero por suerte llega ahí para salvarlo de la situación. El problema es que a Chepsel está por detener el corazón, pero por lo menos llega a decirle a su chica lo que estaba necesitando. Ahí ella medio que no sabe qué hacer, hasta que se le ocurre una idea un poquito a su vida de tono. Fricción. Aunque no sale muy bien de entrada, porque de alguna forma empiezan a rodar por las escaleras y terminan cayendo a la pista. Pero eso no va a detener su plan, así que siguen con lo suyo hasta que terminan haciéndolo en el medio de la pista, con miles de personas alentándolos. Igual en ese momento los echan de ahí, pero por suerte nuestro personaje ya recuperó suficiente energía, como para subirse los pantalones y seguir persiguiendo al tipo malo. El tema es que se le está escapando, y aunque aparece Venus en el medio le da uno de sus ataques y no lo puede detener. ¡Me eres un inútil! Justo después de que se escaparan aparece otro conocido llamado Kim, que ya lo salvó un par de veces y lo sube a su limusina. Igual en el medio del viaje a Venus le da un ataque y lo dejan tirado por ahí, aunque esto no importa tanto. La cuestión es que este tipo es socio de los que le robaron el corazón a nuestro personaje y le da un poco más de información. En ese momento nos enteramos que el corazón es para un tipo llamado Pung Dong, que es el más respetado de la mafia o algo así. Y como estaba por morir necesitaba el corazón más fuerte que existiera, así que ahí es donde aparece nuestro personaje. ¡Eres un enfermo amigo! La cosa es que este tipo en realidad no lo quiere ayudar y solamente quería entregarlo con Pung Dong. Así que a nuestro personaje no le queda otra alternativa más que deshacerse de él. Y una vez que termina el trabajo recarga energía a hacer una torre de electricidad y sigue con su camino como si nada hubiera pasado. Mientras tanto vemos a la señora del hipódroma respondiendo un par de preguntas, a ver si pueden reconocer al sospechoso. Por otro lado vemos al tipo de la cara tatuada llamado Chico demostrando su lealtad a su jefe de una manera no muy agradable y después de eso el hurón lo manda a buscar a Chip. Un rato después vemos a ella media enojada porque la dejaron sola en el hipódromo, cuando parece Randy trata de convencerla de que se aleje de ese tipo, aunque parece que a ella no le gusta mucho la idea. Después de eso arrestan a la chica mientras que Venus pasa por ahí reclutando a su gente para pelear contra el hurón. Al mismo tiempo vemos que pasa a la ambulancia de Kim y nuestro personaje aprovecha para conseguir otra batería para su corazón, aunque le deja algún que otro trauma a los paramédicos. Una vez que se baja de ahí llama al doctor, aunque le cuelga antes de que le diga lo importante, porque se acaba de cruzar con su objetivo. El tema es que por alguna razón Ria también estaba ahí y la cosa no termina del todo bien. Igual lo importante ahí es la mezcla de tiroteo con persecución donde nuestro personaje está cada vez más cerca de agarrar al tipo malo. El tema es que mientras pasa todo eso, vemos otro médico con su psicóloga tratando los traumas que le quedaron después de atender a Chip. Y aunque ella trate de convencerlo de volver a ser el de antes, parece que va a estar medio complicado. Mi vida comienza hoy. Después de esta escena media accidentada, Johnny se mete en una central eléctrica y termina empujando a nuestro chico contra uno de los generadores, que como se hará no es muy buena estrategia. Porque ahora el tipo se convierte en un superhumano y se da una pelea bastante rara que no termina muy bien para el tipo malo. Aunque no sirve de nada, porque al parecer esa caja no tenía lo que necesita. ¿Qué clase de enfermo transporta algo así en una caja? Ahí vuelvo a hablar con el doctor y recién ahora el tipo le puede decir que en realidad su corazón ya está en el cuerpo de Pumdón hace como 3 semanas. Pero lo bueno es que si encuentra al tipo, todavía hay chances de recuperarlo. Igual no se tiene que preocupar tanto porque de eso se encargan las chicas del doctor. El problema ahora es que en ese momento aparecen Chico y su banda y terminan secuestrando a nuestro personaje. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y ahora sí, vemos un par de escenas sin mucho sentido de cuando Chef era chico y nos enteramos que se volvió tan violento jugando a videojuegos para mayores e hizo cosas como pelearse en la escuela o robarse un auto a los 10 años. Pero volviendo al presente, tenemos a los malos arrastrando a nuestro chico agotado una lancha mientras que intercambian algún que otro insulto. Por otro lado, vemos que de alguna forma ríe a celuleza del choque y como Venus pasaba por ahí, le ayuda a levantarse. Pero se tiene que ir cuando llegan sus colegas porque ya es hora de encargarse del hurón. Esto se va a poner feo. Al mismo tiempo, Ive está detenida con un policía medio pervertido que le hace un par de preguntas, pero por suerte alguien paga su fianza y puede salir bastante rápido. Y ahora vamos a lo importante, porque la banda lleva a Chef con el hurón, que al parecer está buscando venganza porque nuestro personaje le asesinó a sus otros dos hermanos. Y la cuestión es que de alguna forma lograron conservar la cabeza de uno de ellos con vida para que pueda ver morir a Chef. Pero no tan rápido, porque justo ahí llega Venus con su banda para salvarle la vida. Oye, maldito. Ahí se da unas cuantas escenas de acción donde vemos los conocimientos en artes marciales de Venus y Chef aprovecha para deshacerse de esa cabeza flotante media desagradable. Igual lo más importante es que las chicas del doctor lograron encontrar a Pum Pum y lo sedujeron hasta su casa, donde lo estaba esperando este tipo para recuperar el corazón de nuestro personaje. Creo que el estafador resultó estafado. La cosa es que Venus está medio complicado en la pelea, entonces su amigo sube hasta los cables de alta tensión para tomar toda la energía posible, y después de eso aparece prendido a fuego con unos efectos especiales medio raros, en donde termina usando sus poderes para deshacerse del malo. Finalmente vemos que tanta electricidad le hace tener una especie de alucinaciones, y cree que está besando a Eve. Pero en realidad lo único que está haciendo es prender fuego a Ria, aunque no creo que le importe mucho. Eso fue Crank Alto Voltaje. Comenten que serio película le gustaría que resuma para los próximos videos. Ve a trabajar. Te quiero. Voy.